Saludos amigos, hubo una interrupción ahorita pero ya empezamos Estamos aquí en el próximo nido, nido arácnido, donde vamos a tener la canchita de fútbol en el pueblito Déjenle, muestro ya el trabajo que estamos haciendo previo a que nos van a venir a empastar en unos días más Posiblemente la próxima semana Miren, acabamos de trazar con rafia, ahorita ya vamos a empezar a encalar el área donde va a estar la canchita de fútbol Va a ser una cancha como para fútbol 5, mide 35 de fondo, 18 de ancho Entonces ahorita no es que está hablando Carlitos Mira Carlos, ponte del otro lado para que no te encales los pies No, no Bueno Así mira, de este lado A ver, termina de hablar Me desespero porque no avanzamos Ah, si quieren esperenme ahí en la carreta En la carreta No, no hay problema En la carreta Es un expendio o una tienda A un lado de estampida Ahí está la estampida Qué vieja bruja, digo bruta Le echamos más calme Sí, déjate Sí, no somos chuecos Pero Sí, en este Ok Está perfecto Está perfecto Gracias Sí, mejor Es que lo Ya tenemos que irnos Ahorita acabamos ya De volada esto Bueno Estamos grabando en vivo Aquí desde el pueblito Durango Donde va a ser el próximo nido arácnido De los Originales Alacranes de Durango De 1997 No tenemos nada que ver con los actuales alacranes que usan nuestro mote Que están ahí en Jugando en la segunda división O cómo se llama ahora Liga Premier Que en realidad viene siendo La tercera división Pero bueno Ahí estamos este Trazando ya la canchita Bueno El rectángulo Donde va a estar la canchita Les digo En una semana más Nos van a venir a empastar Gracias a Dios Gracias a los apoyos Y patrocinios Que nos están haciendo Personas buenas Personas También que Les encanta Apoyar Sobre todo Esta noble causa Que es Una cancha Para un lugar Como el pueblito Donde Hace falta mucho Mucho trabajo Con los niños Y con los jóvenes Para sacarlos ahí De la Borrachera De los vicios Sobre todo De la borrachera ¿Va Carlitos? Exacto Sí Usted no juega a fútbol Claro Pero ¿Cuántos años tienes? Veinte, ¿no? Veinte para mi 115 Oh, ya no Ya te pasaste Pero voy a necesitar Este auxiliar aquí Entonces te contratamos Ahí de De auxiliar O encargado de mantenimiento Aquí de la cancha ¿Cómo vamos? Pues va derechito Mijo, mire Ya no más nos falta Estos 18 metros Y el regreso Para allá De otros 35 Aquí van a estar Las porterías También Nos va a apoyar Un muy buen amigo El ingeniero Eduardo Rodríguez Galvez De servicios industriales Rodríguez Nos va a patrocinar Las porterías Y Bancas de Local y visitante Estábamos viendo Aquí con Carlitos Que va a haber la necesidad De ponerle bien Una reja A todo A todo eso Porque me decía ahorita Una de las maestras Que da clases de zumba Ahí en el Lo que le dicen El costurero Dice que se meten Las mendigas vacas Por allá Por un pedazo Que está roto Entonces Si se llegan a meter Las vacas Dentro del campo Me lo desmadran Vamos a ver Cómo le hacemos A ver si conseguimos Patrocinio Para tela de De Tela de esa Para Que no sea de púas Para tapar Todo este pedazo Ahí todo lo estamos Haciendo con patrocinio Ahorita les vuelvo A grabar Cómo queda Esto ya trazado Y bueno amigos Pues así quedó Ya trazado El campito El próximo Nido de arácnido De los originales Alecranes De 1997 Aquí vamos a tener Nuestros juegos Ahí van a estar Las bancas Visitante local Sombrita Para las bancas Los papás Que vengan a ver Jugar a sus niños Pues aquí hay Un pequeño callejón Donde pueden estacionarse O O pueden pararse Porque en realidad Está chiquito A lo mejor Se tienen que estacionar Por la calle principal Del pueblito Por el frente Porque aquí hay vecinos Que a lo mejor No caben Pero bueno Pues ahí van Va a estar Este Las porterías Y Pastito Natural Vamos a ver Si le metemos Unos arbolitos Ya grandes Aquí también Para que nos den Sombra O de este lado Y aquí vamos a poner Todos los Para los papás Que se sienten A ver los juegos De sus niños En este pedazo Ahí poco a poco Va quedando Saludos Y Bendiciones